¿Quiénes son tus binomios, Ecuador? La Defensa te trae este especial de las elecciones 2025. Hoy, Unidad Popular. Este partido es una organización política de izquierda y tuvo al frente líderes como el primer legislador afroecuatoriano Jaime Hurtado cuando tenía su anterior nombre, el famoso MPD, Movimiento Popular Democrático. Encabezando este par está Jorge Scala como precandidato a presidente. Scala es un reconocido activista de la Unión Nacional de Educadores, es profesor de educación primaria a nivel técnico superior y licenciado en pedagogía alternativa subárea ciencias sociales. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020, 695,11 y de 2021 a 2023 registra cero dólares. Por parte de denuncias en fiscalía, se registra en marzo de 2024 actos de odio. En el portal de judicatura, en los últimos cuatro años, registra en enero de 2022 un proceso por calumnia. En Contraloría, su última declaración como docente registra 31.560 dólares. En la superintendencia de compañía, se registra como accionista en Centro para el Desarrollo de la Educación, Investigación y Tecnología. Recuerda que tienes esta miniserie especial completa de los binomios en una lista en YouTube. Su compañera de fórmula es Pacha Terán, experta en agroecología y gestión para el desarrollo. Es oriunda de la comunidad de Peguche, en Inbabura. Terán tiene estudios en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, Máster en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Riego, Mención en Planificación de Recursos Hídricos y un Diploma Superior en Desarrollo y Género. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta en 2022 son de cero y en 2023 no presentó la declaración de renta. En Fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años registra un archivo en la investigación previa artículo 586. En Contraloría, no registra declaraciones patrimoniales. En la Superintendencia de Compañía, se registra como accionista actual de FAS con Turcia. ¿Te convencen estos candidatos? Cuéntanos en comentarios si este es tu binomio.